Prepárese para unas maravillosas vacaciones de verano mientras descubre muchas cosas misteriosas en el antiguo Egipto. Hola mis amigos amo con ustedes hoy y en este vídeo compartiré con ustedes el nuevo correo electrónico que recibi de PKX de oh Dios mío, incluye todo en la próxima actualización. Sí, como ven en el primer vídeo, la nueva actualización es Egipto. Sí, amigos. Tendremos una actualización especial para el antiguo Egipto con las pirámides y hay nuevos juegos y cambios en la ciudad y cada vez hay más. Miren el vídeo completo, conozco todos los detalles y además, mientras activan el botón de la campana, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal y comencemos amigos. Una vez más parecemos estar libres de fallos y temblores, pero Richard es todo lo contrario. Los malos lo arrojaron a un portal que lo lleva a la antigüedad en Egipto, junto a las pirámides. Ahora tenemos que unirnos a Richard el viajero en su búsqueda y pasar el verano allí. Dios mío, serán unas vacaciones, sin duda, es maravilloso tal como aparece frente a ti. Así es como se ve el nuevo mundo o más bien la actualización. Interfaz al ingresar al juego, esto será así, muchas cosas antiguas que datan de miles de años, como puedes ver un faraón y hay muchas cosas históricas antiguas, no olvidaremos los animales junto con algunas pirámides. Realmente amo esas decoraciones del antiguo Egipto. Realmente amo esta civilización y también la escultura fónica en general. Realmente me emociona. Prepárate para el nuevo minijuego Spinks. La idea de este juego será diferente de los demás porque viene antes que tú. Sí, contendrá acertijos y misterios que literalmente tienes. Para adivinar los animales desconocidos que aparecerán en cada etapa la respuesta debe ser correcta. P.K. Me encanta espero que ganes a la esfinge en este juego y las próximas noticias serán muy sorprendentes amigos si desafortunadamente el faraón salió de su tumba. Y la razón porque esto es por supuesto gasip que no hay nadie más deambulando por Egipto hasta encontrar una tumba en el camino y por supuesto más chismes fónicos para saber que irían abrir esta tumba, que data de miles de años y de la... Que salieron muchas momias afuera. Se extendieron por toda nuestra ciudad con el propio faraón y lograron crear un miniam propio. Sí, el juego del laboratorio de monstruos ha vuelto, pero esta vez, en lugar de la leyenda de Hobbes, es exactamente la del faraón. Parece que será como aparece en la imagen, la situación parece un poco sospechosa especialmente con respecto a estas momias, no estoy tan seguro de ellas, muchas veces me pregunto que tan seguro será vivir dentro de las pirámides. Tema y es realmente divertido porque hay pasajes secretos y lugares misteriosos. Realmente lo sabremos durante esta actualización. Sí, bienvenido a la nueva casa piramidal, como ves en esta imagen. Vaya, parece real y los colores son muy antiguos, muy amarillo y dorado. Como verdaderas pirámides, frente a esta casa antigua hay un área con decolaciones y escritos egipcios. Estoy muy emocionado de vivir en esta casa y lo mejor de esta casa es la escultura fónica en la parte superior. Nunca olvides cómo se ve la casa desde adentro, puedes ver que realmente hay muchas cosas misteriosas dentro de la casa, sí, según el chico chismoso, hay pasadizos secretos y muchas capas y membranas, todas ellas son decoraciones de antiguo Egipto. En realidad esto parece realista, amigos de Gossip Girl en esta actualización de las casas él dice que habrá algunos cambios en la ciudad, se volverá más ordenada, veamos cómo se ve el nuevo diseño de las casas, esto es realmente guau, se ve genial. Ahora, muchachos, ahora la ciudad aparece en su verdadera forma, muestra su área y parece expandirse con hombres que en realidad tienen la forma del cielo, y como estamos en Egipto, parece que estamos en Egipto. Toda la tierra se convertirá en arena, como si estuviéramos en. Es un desierto árido, por cierto, es Robot City, tiene muchos cambios, también en esta actualización habrá nuevos muebles que combinen con la casa de las pirámides, lo cual es realmente genial y también por el realismo, muchachos. La actualización de PKXD decidió agregar el movimiento de los antiguos reyes conocido en la civilización egipcia, amigos, eso es todo para aquellos que no lo saben, vaya, este será un movimiento especial en PKXD, es diferente a todos los movimientos que existen ahora, ahora. Hablaremos de las nuevas ropas y máscaras que vendrán en esta actualización, comenzando por la ropa del faraón. Este es el rey faraón, usa el movimiento que acabamos de ver y tampoco olvidaremos que hay un look fónico para las chicas, este es el nuevo cabello largo que tendrán las wowgels y estos atuendos se verán como los de los chicos. Con solo cambios menores, ustedes también me han entusiasmado aún más por actualizar esto antes de querer experimentar la atmósfera y finalmente mi sueño se hizo realidad en PKXD. También hay un traje especial para turistas así y es como se ve en la pantalla el paquete tendrá los mismos colores que la ropa anterior me encantan esos pantalones que se ven inflados y no lo olvidaremos chicos hay un auto nuevo para aquellos turistas que aman la aventura. Este auto será una arena auto que se adapta perfectamente a esta actualización, como pueden ver ahora, esto es wow, PKXD ha sido creativo con el y detrás está esta rueda de repuesto y más de una persona puede tener una taza en ella. También hay nuevos cambios en el sistema de intercambio de animales. Hablemos y aprendamos más detalles sobre este tema el primer cambio que tenemos chicos será al lado de Pet Shop exactamente en esta área PK, emoticón o cara riendo agregará un nuevo portal que los llevará a una nueva área exclusiva como pueden ver ahora la idea del lugar, chicos, en resumen, estará relacionado con el intercambio de animales o más bien allí encontrarán a todos los jugadores que quieran intercambiar animales con otras personas. Estoy muy entusiasmado con esto y esta área los ayudará mucho a encontrar las mascotas que necesitan. Además de este PK, emoticón o cara riendo, también agregará una nueva característica a la aplicación de mascotas cuyo propósito es filtrar tus mascotas según su nivel de rareza y nombre. Como puedes ver, esta opción te dará la cantidad de animales raros que posees allí. También es una función de búsqueda, es nueva, como te dije, a través de ella puedes escribir el nombre de tu animal y luego lo encontrarás muy fácilmente. De hecho, este es un cambio que queríamos porque nos ayudará a saber los animales que queremos reemplazar o acompañarla durante una caminata aún no hemos terminado. Hay otra característica que incluye el sistema de intercambio de animales. También es un cambio maravilloso que los ayudará a comunicarse mientras intercambian primero. Esta es la imagen. Les explicaré el asunto a más chicos en breve. La opción de chatear y comunicarse se agregará durante el proceso de negociación y negociación en sí. Esto le ayudará a comerciar mejor. También le ayudará a informar a la otra parte si la transacción es injusta, lo que significa que las cosas se volverán más claras y, a partir de ahí, no lo hará. Caer en asuntos molestos y sospechosos con esta característica finalmente este es el correo electrónico completo de hoy si hay muchas cosas realmente espero que les guste y en agradecimiento a mi esfuerzo y esfuerzos espero primero que nada que les guste este. Vídeo y también espero que lo apoyes con muchos me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita gracias por mirar y adiós. Gracias por ver el video.